Y ya está en la mesa nuestra uróloga, la doctora Celeste Alston, y vamos a estar hablando acerca de la prostatitis. Pero antes de entrar en materia, ella nos trajo un video súper interesante, así que qué les parece si lo vemos de una vez, como preámbulo. Oh, Dios. Oh, Dios. Ahí había mucho dolor, una cosa complicada. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? ¿Por dónde empezamos con este tema de la prostatitis? ¿Qué es la prostatitis? ¿Vieron en el video? Un sufrimiento único. Tom Hams. Tom Hams y el Green Mile. Green Mile. ¡Oh, está clarito! ¡Bien, compañero! Y lo vieron sufriendo mucho, ¿no? Sí, me dio dolor. Bueno, si vemos rapidamente las características de Tom Hams y Paul en la película, sudoroso, como temblando con escalofríos, con mucho dolor, haciendo mucho esfuerzo para orinar. ¿Qué? Esos son todos los síntomas de una prostatitis aguda. Ok. Entonces, para que tengan un poquito de idea qué tan dramático puede ser o qué tan doloroso. ¿Eso es como si tuviera piedras en el riñón? ¿Como si tuviera obstruido? Muy parecido, pero mucho más agudo. Pues, es un dolor quemante, la sensación de que no puedes orinar, aparte del fiebre con escalofríos, tienes que ir a orinar a cada rato. ¡Wow! ¿Y qué causa la prostatitis? Eso iba yo. ¿Cómo llego hasta ese nivel? Bueno, la prostatitis, básicamente, todas las cosas que terminan en itis es inflamación. Entonces, inflamación de la próstata, que en la mayoría de los casos es por una infección. Las infecciones en la orina, la mayoría son ascendentes, o sea, suben por el pene. Llegan a la vejiga y entre la vejiga y el pene está la próstata. Y se quedan ahí y causan problemas graves como este. Las prostatitis, pues, tienen muchas clasificaciones. Una de ellas es la prostatitis aguda, que es el ejemplo ese que les traje de Tom Hanks en la película. Pero ese representa solamente el 5 o 10% de las prostatitis. ¿Cómo así que representa solo el 5%? Hay varias clasificaciones. La prostatitis aguda, bacteriana, es esa de ese cuadro tan florido, pues, que es más fácil uno poder diagnosticarlo. Y normalmente haces un cultivo de semen en ese paciente y vas a encontrar muchas bacterias. ¿Qué te dan? El diagnóstico, aparte de los síntomas y de lo que te manifiesta el paciente. Y generalmente es un paciente joven. Ok. Generalmente es un paciente joven. De hecho, la prostatitis y pues la imagen que ven ahí, al inflamarse la próstata, todo lo que tiene que ver con inflamación, se hincha, se aumenta de tamaño. Claro. Al aumentarse de tamaño, entonces te produce la compresión en la uretra y los síntomas. El dolor. Y los de dolor, pues, la próstata tiene gran inervación. Entonces, todo eso, vas a tener dolor referido. Dolor referido entre los testículos y el ano, sensación de dolor en la pelvis, más o menos como calambres que se te irradian a la parte interna de las piernas. Pero, doctora, para llegar a este punto, yo he tenido que dejar de pasar algún tipo de otro síntoma. Normalmente en la prostatitis aguda vas a tener una infección urinaria primero. Primero, normal, una infección regular. Ardor para orinar, pero después comienzas con fiebre y escalofríos. Claro, y si no lo atiendes. Y no son síntomas de una infección urinaria cualquiera, sino que comienzas a tener dificultad para orinar, a levantarte muchas veces, sientes que no puedes vaciar completamente la orina y el dolor es tan intenso como el que vieron, ¿no? Ok. Doctora, una pregunta. ¿En la prostatitis puede ser un preámbulo o un cáncer de próstata? Una prostatitis no lo ve como un preámbulo a un cáncer de próstata, pero infecciones repetidas en la próstata, insultos repetidos a la próstata. Y recuerden que el tumor lo que es es crecimiento desordenado de las células. Correcto. Entonces, si hay algún factor de riesgo de por medio, antecedente familiar, etc., pudiera, pero uno no puede decir taxativamente que si tienes prostatitis te va a dar cáncer de próstata. Eres tu próstata. Wow. Lo que sí, pues, y los otros tipos de prostatitis, que son las que no son bacterianas, las prostatitis crónicas, vas a tener episodios de prostatitis. Amal está sufriendo. Amal está sufriendo. O sea, se te quita a los tres, cuatro meses, otra vez, vuelves y tienes un cuadro no tan florido como el de una prostatitis aguda, pero sí el dolor, la molestia. Y también tienes síntomas relacionados con la sexualidad, disminución del deseo sexual, disminución de la calidad de las erecciones, sangrado con la eyaculación. Todos son parte de esos síntomas relacionados con la prostatitis que al final se convierte en un síndrome. Y hay pacientes, pues, que lo sufren tanto que puede haber grado de depresión. Claro, como no. Porque te tratas. Te limita tu estilo de vida totalmente. Te tratas y nuevamente vuelves y tienes otro cuadro. Hay gente que puede estar predispuesto, o sea, eso es el hereditario, puede estar predispuesto a sufrir de prostatitis y de repente mi papá, mi abuelo o los hombres de mi familia sufrieron de eso. La próstata grande sí, pero no necesariamente la prostatitis. La mayoría se asocia a un proceso infeccioso. En los varones jóvenes, aparte de considerar las bacterias que tienen que ver propiamente con las infecciones de la orina, hay que considerar también bacterias que se contraen por contacto sexual, clamidia, gonorrea, también parásitos como la tricomonas, también para producir prostatitis. O sea, que no solamente nos quedamos con que puede ver la parte de la infección urinaria, también tiene que ver mucho con los hábitos sexuales de la persona. Wow. Eso también influye. Sí. Claro, por supuesto hay que considerar eso, penetración anal, todo eso, ¿no? Son bacterias muy diferentes y prostatitis muy difíciles de tratar. Entonces, no solamente pensar que en la próstata pues tienes cáncer o que la próstata se va a aumentar de tamaño como la que tienes ahí, que después con la edad la próstata va a crecer, se va a obstruir y vas a necesitar tratamiento médico o cirugía para esto. Es diferente, la prostatitis es un proceso inflamatorio en la mayoría de los casos infeccioso, que puede ser agudo, muy, 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 muy sintomático o puede ser crónico o simplemente tener un síndrome pélvico doloroso en donde no ha involucrado bacterias. Otra cosa importante es que la prostatitis puede ser también mecánica. ¿Cómo es eso? Trauma directo en la próstata. ¿Quién puede recibir trauma directo en la próstata? Ciclistas. Ciclistas. Ciclistas, motociclistas. En el momento en que estás en la bicicleta esa montañera y vas ahí, sube y baja y tal, y tal, y tal. Baja la emoción y la adrenalina de repente, pero estás golpeándote. Un golpe duro en la próstata. O sea, allá estás golpeándote directamente en el área de la próstata. En el momento tú no lo sientes porque pues estás en la emoción del deporte. Claro, la adrenalina del momento. La adrenalina. Pero eso pues lo haces una vez está bien, pero vas todos los fines de semana. O los motociclistas que trabajan, por ejemplo, estos muchachos que trabajan en delivery. Los que trabajan en equipo pesado. O sea, en equipo pesado tienes la máquina de calor exactamente debajo de la próstata. Y tenemos pues muchos pacientes, muchos señores que sufren. Los chefs de prostatitis que también trabajan con calor. Los chefs que están metidos ahí. Buenos días. No, porqueito porque está directamente. No, porqueito está directamente. Pero saca la cita con la doctora. No, te queremos asustar pero aquí tenemos que preguntar. Sí, total. No, pero no. Doctora Celeste quería preguntar, ¿prostatitis en una edad específica le puede dar a jóvenes? Porque el tema de los trabajos ¿a qué pasa? La prostatitis le puede dar a los jóvenes. Y la sexualidad. El cáncer de próstata, la segunda enfermedad y la prostatitis, que es la que vemos más comúnmente en varones más jóvenes. Uno espera ver problemas de crecimiento de la próstata después de los 50 años, pero un varón entre los 30 y 40 puede tener prostatitis en esa década de la vida. Una de las cosas que uno primero puede comenzar a notar, que le voy a pedir a Mael que me ayude. ¿Cómo no? Claro, ¿cómo no? Como si, pero intentenlo como paciente. Miren, imagínense que esta, lo voy a poner aquí así, así. Que esta es la vejiga, puedes agarrar la que está allá que es la próstata. Ya la tengo. No, 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 abajo, la manzana que está abajo es la próstata. Puedes agarrar las dos, yo estoy sosteniendo acá, no te preocupes, agarra las dos. Con tus dos manos, una en cada mano. Mael, suelta acá. Yo estoy agarrando la uretra. Ahora lo pones allá abajo, alrededor de la uretra, abajo, abajo, más, más, enfrente, enfrente. Ahora, presiónala. Presionó. Presiona más. Ahí está. Ahora mire, si la próstata está inflamada o está crecida, vas a tener problemas. Hay obstrucción. Tu vejiga va a estar y tienes que empujar y no sale nada. No sale nada. No sale nada hasta que comience a salir del chorrito levemente, ¿sí? Y eso es doloroso, ¿no? Y lo que vas a ver es esto. Y vas a sentir un alivio aumentado. Y tienes que empujar, empujar, empujar para orinar. En cambio, si tienes una próstata más pequeña, en donde la luz te permite, pues vas a tener un chorro que es adecuado y continuo. ¿Ok? Esto es simplemente para que usted vea en su casa qué es lo que puede pasar. Ya sentí alivio. Cierra de nuevo esa próstata. Ya sé. ¿Sí? Entonces, en el momento en que el paciente tiene una prostatitis, que la próstata se inflama, se hincha, entonces vas a comenzar a tener estos síntomas. Orinaste y sientes que todavía la vida está llena. Al estar haciendo el esfuerzo y la próstata inflamada, vas a sentir el dolor entre los testículos y el ano. Es como cuando le dice que el mal de orina es el que le da a las mujeres también. Es como esa sensación. El paralelo de una cistitis en una mujer es la prostatitis en el hombre, pero multiplícala por 50. ¿Ok? La molestia que tú puedes tener por una cistitis. Yo no quiero multiplicar. Ya sabes, pues quieres decir, quieres hacer algo malo, quieres hacer una prostatitis. Ay, qué horrible, doctora. Porque es como una patada a cada rato. Muchas veces regresa. Pero eso no se compara con el dolor de párdena. Ah, eso quiere decir. Y el tratamiento, mira, el tratamiento es bien importante, que la gente lo sepa, porque, pues, ¿esto requiere de cirugía, doctora? No necesariamente, no necesariamente. El tratamiento son las tres A, antibióticos, antiinflamatorios y un tipo de medicamento que se llama alfabloqueadores, que hace que la próstata inflamada se abra un poquito y puedas orinar mejor. Ahora, el antibiótico no es lo mismo que en una cistitis como en la mujer, que tú te tomas, a veces, un antibiótico tres días, o máximo siete, y se te quitó. No. Es un error en una prostatitis tomar antibióticos por siete días. Necesitas antibióticos entre tres a seis semanas. Guau. Y sabes qué, doctora, ¿qué pasa cuando me automedico? Porque a veces he escuchado que el tema de los antibióticos se hace que, no sé, pues la bacteria o lo que tenga se haga más resistente y luego no funcione. Mire, el mayor problema con las prostatitis, que no las podemos tratar adecuadamente, es ese mismo. Te automedicas y te tomas, pues alguien te dice, pues tienes una infección urinaria, te tomas siete días. Antibióticos. Y agua de no sé qué. ¿Qué va a pasar? La próstata, hay pocos antibióticos que penetran porque tiene una cápsula que evita que cualquier antibiótico penetre. Entonces, tienes que tomar antibióticos por cuatro o seis semanas para que lleguen la cantidad adecuada y elimines las bacterias. Ahora, en lugar de tomarte tres semanas, te tomaste una. Claro, porque... ¿Qué hace la bacteria? ¿Qué recomiendo alguien? Me pongo un poquito turulata, pero no me mataste del todo. Y entonces me pongo más fuerte. Porque, ¿ves? Cuando vengas con ese mismo, ya no me sirve. Entonces, tienes que cambiar de antibiótico. Y tiene que ser el recomendado para el doctor. O te pueden capitalizar. Entonces, es mejor, mire, varón con síntomas de infección urinaria. Las infecciones urinarias no son comunes en los varones. Pueden ser en las mujeres por la anatomía, porque está la vagina y la uretra cerca del ano y puede haber infección. Pero en los varones, si tienes síntomas de infección urinaria, consulte con el médico. Porque lo más probable es que lo que usted tenga es una prostatitis y no le va a funcionar un ciclo de siete días de antibióticos, sino que se está haciendo más daño. Ahí está. Tienen que prestar atención. Y lo digo porque hace poco venía escuchando eso. La gente recetándose antibióticos y diciéndose dónde podía encontrar. Yo quiero, yo quiero aguantar. Y eso es muy peligroso. Mi próstata. ¡Ah! Chuca, ¿cómo vas a agarrar esa manzana si ese regalo? No lo quieras. La próstata, dama él. Esto es una manzana. Mentira. Muchísimas gracias, doctora Celeste. Alto, una última consultita ya para cerrar el tema. ¿Hay alguna forma de prevenir, como siempre se puede prevenir la prostatitis o definitivamente no? Estilos de vida. Buenos hábitos. Sí, estilos de vida. Buenos hábitos en todos. En la cama. Mire, si usted es conductor, maneja equipo pesado o mensajería. O deportista. O un taxi o deportista. O deportista. Deportista, hay pantalones adecuados para proteger el área de la próstata. Claro que sí. Con los colchoncitos. Úselos. En el carro tienen que usar, pues, una... La dona. Una dona. Exacto, un almohadón que tiene como una dona para evitar el contacto directo con la próstata. Ahora, la dieta que tiene que tener en el momento en que presente alguno de estos cuadros y ya sabe, pues, que es una prostatitis crónica que va a volver. Por ejemplo, los alimentos muy condimentados. Picante. Cero picante. Picante. Pimienta. Picantito. Vinagre. Todas esas cosas van a hacer que la orina sea mucho más ácida y va a causarle problemas y va a ser irritante. Claro. Mucho café. No es que no lo pueda tomar, uno puede estar tomando cuatro o cinco tazas de café en el día. Ahí, ahí, ahí te hablan. Entonces, todas esas cosas en la alimentación influyen. El estreñimiento, o sea, estreñimiento. Hay que tener una dieta balanceada, vegetales, frutas, que usted puede ir al baño todos los días. También el estreñimiento afecta. Ay, eso es importante. La ingesta de líquido y aguantar ganas de orinar. No solamente somos las mujeres, ¿ah? Las que aguantamos ganas de orinar. Si usted aguanta muchas ganas de orinar. Se afecta. Vas a tener la presión de la orina en la vejiga y ya tienes una próstata que está medio lastimada. Vas a presionarle todavía más orina hacia la próstata, que siempre hay su par de bacterias. Vas a volver a tener otra vez un cuadro de prostatitis antes del tiempo que podía repetirse. Entonces, todas esas cosas son importantes tomarlas en cuenta. Definitivamente. Para poder prevenir y evitar entonces llegar a este tema hasta el más mínimo síntoma que usted perciba, es importante que consulte a su especialista. Y por eso tenemos a nuestra urologa, la doctora Celeste Alson, para que esté en contacto con ella. Si quiere proponerle un tema, siempre estamos conectados en redes sociales, arroba elají de tu vida. Gracias, doctora, por acompañarnos, como siempre, por ser tan didáctica y explicarnos de esta manera tan maravillosa cada uno de los temas que tratamos en esta mesa.